Hay un montón de juegos divertidos, algunos nuevos y otros súper conocidos. Juguemos a las sombras asombrosas. Podéis probarlo por la noche o cuando os vayáis de camping. Lo único que necesitáis es una sábana vieja y una linterna. El niño que va a imaginar las sombras tiene que ponerse entre la luz y la sábana y los demás tenéis que sentaros al otro lado. Ahora, usad vuestras manos y echad la imaginación. A ver quién adivina qué silueta se ve en la sábana. ¿Un ratón perro? ¡Sí! El que acierte inventará las sombras en la próxima ronda. ¡Un gallo! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Un conejito! Podéis imaginaros todas las que queráis. A ver cuántas se os ocurren. ¿Qué es eso? ¡Un dragón! Puedes jugar a este juego de muchas formas. Y recuerda, jugar con los amigos es lo mejor del mundo. ¡Vamos allá! ¡Sin perder un segundo! ¡Adiós! ¡Gracias!